El área propuesta para el Parque Estatal Arroyo San Miguel se encuentra en un estado de conservación relativamente bueno. Desafortunadamente, uno de los principales problemas ambientales que se enfrentan en el sitio es la contaminación por residuos domésticos. Queremos mantener limpio el sitio, removiendo basura y escombro. Para evitar que estos residuos lleguen al mar, participa en el cuidado y protección del Parque Estatal Arroyo San Miguel.